Es una de las más bonitas, bueno vamos a ver a ver si la descifra, Carlos Bonilla en la guitarra, Álvaro Tavera en la batería, Julián Naranjo en el bajo y en la voz, Charlie Drago en las ilustraciones del bienvenido, Pablo Lagos en sus inicios, en la batería con muchísimo aporte, esto es resistencia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!